bueno pues continúa ahora sí dije que dan un tiempo y aquí lo hice en dos tiempos vamos a hacerlo solamente a un tiempo a pulso en un tiempo y únicamente vamos a hacer en unas líneas aní únicamente juntadas pero eso sí sin despegar el lápiz de eso vamos a hacer la otra manzana como les iba a decir y como les iba a enseñar primero lo que tiene que hacer es medir así para hacerlo así rápido bueno vámonos rikis con esta forma o también se llama manzana corazón por su forma que tiene la manzana corazón y después le damos esto y enseguida bajamos y ponemos así sin despegar el lápiz uno así uno así uno así uno así y uno así listo muy bien ahí está la manzana de un solo tiempo tan tan o sí ¡Perfecto!